Yo no sé de poesía ni de filosofía Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como YouTube, conecta como Bluetooth Si me daño soy la uja y tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que así, sí Me muero y me muero solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto